Ricardo hablaba, nombró varios compañeros del foro y nombró dos en particular, Álvaro García Linera y Martina Anderson. Álvaro estuvo cinco años preso en Bolivia y formó parte del ejército guerrillero Tupac Catari. Martina Anderson fue combatiente de Lira y junto con su compañero estuvieron 29 años presos. Tenían estas dos figuras porque en su momento decidieron empuñar las armas. Con aciertos y con errores las empuñaron. Y hay algunos compañeros y compañeras en esta asamblea que a su turno hicimos lo propio. Yo quiero reivindicar la estrategia revolucionaria pacífica que impera en América Latina. La quiero reivindicar porque frente a las situaciones golpistas en Ecuador, frente al golpismo en Honduras, frente al golpismo en Bolivia, la estrategia revolucionaria fue la movilización popular para enfrentar el golpe, sin por ello dejar de percibir que si ese enfrentamiento se hacía aún más violento, el concepto de la milicia popular estaba a flor de labios de los principales dirigentes de estos procesos revolucionarios. A mí me parece una irresponsabilidad política que frente a estos procesos que caracterizan a la América Latina hoy y al hecho mismo de que la Argentina aún circula a gatas, a tientas, una autocrítica profunda sobre los años 70, alguien en esta asamblea pueda plantear una estrategia de enfrentamiento militar cuando no existe la movilización popular que lo haga. ¡Bravo!